Lo hemos dicho, se ha presentado esta misma mañana y veían en esas imágenes también junto al promotor de la guarida del Ángel, que es el Mario González. También veíamos al cantador Vicente Sotomario de la del Toro, con lo ya les hemos dicho que es el director del Teatro Quintero. Nos acompaña esta tarde. Muy buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Para hacer un poco balance de cómo ha sido esta mañana, porque la propuesta tiene bastante buena pinta. La verdad es que somos unos osados, unos valientes. La verdad es que sí, que bueno, desde que entramos en la gestión del Teatro Quintero teníamos muy claro que queríamos defender el Teatro Quintero como un teatro flamenco, porque es cierto que todas las grandes ciudades del mundo se caracterizan con... Bueno, tienen todo el mundo la cuna del tango, Buenos Aires, la cuna de Sevilla, yo creo que tenemos que reivindicar mucho que somos la cuna del flamenco, y bueno, el Teatro Quintero quiere apoyando esa programación maravillosa que ha hecho la Bienal, digamos que es la oficial, la programación de la Bienal de Flamenco, que es una maravilla, que es del 8 al 2 de octubre. El Teatro Quintero, como un teatro privado, quería también aprovechar ese flujo de gente que viene a Sevilla a conocer, a beber de la fuente del flamenco, y queríamos hacer una programación que se llama El sol, la sal y el son, que es como el nombre que tenía el programa de Jesús Quintero de televisión de flamenco, y bueno, pues con ese nombre queremos traer artistas de Sevilla, de Jerez, a las sagas del cante, a los sorderas, a los habichuelas, y bueno, yo creo que invito a todos los sevillanos porque tenemos un mes de septiembre muy flamenco. Se decía también esta mañana en esta presentación que se le quiere dar también un poco cabida a todos esos artistas que no pueden formar parte de la Bienal de Flamenco, pues porque bueno, no se puede al final hacer una programación tan extensa, es otro de los objetivos que tiene esta edición de ver el flamenco de otra forma. Efectivamente, como bien dice, el Teatro Quintero quiere ser un lugar de encuentro del flamenco en todas sus disciplinas. Queremos que el guitarrista, el cantante, el bailaor, la bailaora, encuentren en nosotros una salida porque, bueno, porque no son artistas aún de renombre, son jóvenes promesas, y bueno, pues realmente la Bienal de Flamenco de Sevilla, que es una maravilla, como digo, y con la dirección de Cristóbal, es un gran profesional de la materia, por eso queríamos darle cabida un poco a los off the record, ¿no?, a los fuera de circuito, y que bueno, que por qué no, tenían que tener su sitio en el teatro, y bueno, aunque contamos con artistas muy considerados, como puede ser Farruko, como puede ser, bueno, toda la familia del Sordera, todo lo que traemos de Jerez, que traemos menos tío Pepe, traemos todas Jerez, yo creo que era una buena ocasión y tiene mucho que ver con el espíritu que tiene el Teatro Quintero, ya que vamos a coger una academia de baile, donde se aprenda a bailar, donde se aprenda a tocar la guitarra, donde se aprenda a cantar, y aparte tiene que ver mucho con el espectáculo Anónimos, que una vez al mes tiene el teatro, donde jóvenes talentos del flamenco, a cero coste, pueden prepararse cuatro o cinco temitas, y promocionarse para que los jóvenes talentos del flamenco no se quemen solo en bares de copas, sino tener el Teatro Quintero como un escaparate para demostrar y para promocionarse. Eso te iba a decir, va a ser el escaparate y el escenario de muchos eventos, además de todas estas actuaciones, se hacen muchas más cosas. También hemos sabido que se iban a hacer también hasta talleres, exposiciones, incluso recitales poéticos, y también muchas actividades con los niños, como en los más pequeños. Incluso tenemos previsto un espectáculo para jóvenes, o sea, para jóvenes no, para niños, llevándolo al flamenco por la parte, desde un punto de vista un poco más educativo, un poco más didáctico, porque el flamenco es un arte muy polifacético, y también tenemos masterclass, vamos a tener, pues ya te digo, desde recitales, conferencias, todo lo relacionado con el flamenco, hablado por sus protagonistas. Me imagino que poco a poco se irá ya detallando todo ese programa, punto por punto, ¿cómo va a ser? ¿Es pronto todavía? Esta noche o mañana por la mañana, se sube al teatroquintero.com, a la página web del teatro, se sube la programación, y desde nuestras taquillas, o desde giglón.com, pueden comprar las entradas, y bueno, lo que decía es que hay una exposición, es cierto, que durante el tiempo que dura el sol, la sal y el sol en el teatro, va a una exposición fotográfica, de un fotógrafo jerezano, muy conocido en el mundo del flamenco, que le dicen Cachi, y bueno, Cachi tiene unas fotos que te mueren, son maravillosas, una de las fotos que hemos visto en las imágenes anteriores, era una foto suya, y bueno, hemos utilizado una foto, una foto que es un cuadro, vamos, de Manuel Molina, como un guiño y homenaje a su figura, dentro del mundo del cante, y que será la imagen del cartel de esta primera edición. Bueno, y todo esto, Mario, ¿cómo se digiere? Porque llevas desde enero a cargo de un teatro, como es el Teatro Quintero, y ahí estáis tirando, pues bueno, por todo lo alto, cuando organizáis este tipo de eventos, ¿cómo se lleva todo? Pues la verdad, con mucha dedicación, yo creo que en el único sitio donde aparece éxito, antes que trabajo, es en el diccionario y por orden alfabético, le estamos echando muchas horas, tenemos mucha ilusión, somos un equipo joven, y bueno, la verdad que compaginarlo con la revista Escaparate, que es lo que dirijo, la organización de eventos y demás, esto del teatro ha llegado por sorpresa, la vida te sorprende continuamente, y la verdad que es una etapa muy bonita, y que estamos disfrutando, y padeciendo a la vez con mucha ilusión. ¿Se tiene algún objetivo también a corto o medio plazo, que ya sepamos, algún otro evento? Bueno, en septiembre haremos una presentación de la programación, la iremos dando en sorbos pequeños, para mantener la atención en el teatro, porque es verdad que el Teatro Quintero, como teatro del centro de Sevilla, es un gran desconocido, y bueno, pues nuestra idea es acercarlo a la ciudad, a tomar las disciplinas, desde las más alternativas, a las más conservadoras, por ejemplo, tenemos cerrado un mes de teatro con Arturo Fernández, tenemos personajes del mundo de la interpretación bastante potentes, y sin dejar de lado el flamenco, que es donde queremos borcarnos especialmente. Esta mañana, no sé si eras tú, era el otro Mario que estaba también en la rueda de prensa, se decía, Mario González, que septiembre precisamente es el mes de flamenco, y hay que aprovecharlo, de momento empezamos por ahí, y luego ya seguirá el resto de la programación. Esto está cantado, pero no bailado. Eso se decía, ¿no? Eso se decía. Pues la verdad que sí, que tenemos una programación, tenemos, estamos fraguando una academia de baile con Farruquito, yo creo que tenemos que aprovechar que tenemos a un genio del baile en Sevilla, y que está llenando escenas, bueno, hoy he visto por Instagram que estaba en Panamá, que ha estado en Chile, que ha estado en México, lo tenemos en Sevilla, que menos que él una vez al mes en su academia en el Teatro Quintero, pueda dar una masterclass, y la gente de la calle pueda tener la opción de acercarse a un grande, aunque sea enseñarle a mover las manos, que para los que somos muy negados al flamenco, desde luego es un regalazo. Mario, muchísimas gracias, que además hoy te estrenabas con nosotros en el correo Noticias, mucha suerte, y en ese teatro nosotros seguiremos de cerca toda la programación del Teatro Quintero. Muchísimas gracias al correo como siempre, que aquí me siento como en mi casa. Gracias a ti, siempre. Ustedes ya lo saben, toda esa programación a partir de septiembre se va a publicar esta misma noche en el Teatro Quintero.